Buenos días, queremos agradecerles en primer lugar su presencia esta mañana aquí. Mi nombre es Magdalena Martínez Bode y me acompaña Cristóbal Vicente, portavoz municipal de el grupo Cambiar las Torres. El motivo de haberles llamado esta mañana es porque hemos tenido conocimiento de los presupuestos municipales para 2018, un conocimiento incompleto, como ahora va a explicar nuestro portavoz. Cristóbal. Muchas gracias Magdalena. La idea principal que queremos desarrollar hoy es el hecho de que hemos recibido una propuesta de presupuestos, un borrador que es totalmente incompleto. Hace unos días he recibido un email donde se nos detalla un listado de partidas que son la intención que tiene el Partido Popular en inversiones. El problema es que esto solamente es un tercio de los presupuestos y nosotros esperamos una propuesta pública con todos los presupuestos para poder discutir y para poder ejercer nuestra labor de control al Gobierno. En este presupuesto se nos detalla una inversión de hasta 7 millones de euros, algo menos de 7 millones, que es aproximadamente un tercio de todo el presupuesto del Ayuntamiento, que son unos 18 millones. El proceso real es que se nos había prometido que en julio pasado, estamos en octubre, en julio pasado se nos iba a presentar el borrador y iba a haber un proceso de presupuestos participativos. Estamos en octubre, es la primera noticia que tenemos de todo esto y nos hemos enterado de que iban a ser participativos por un email muy escueto y con esta poca información. Esto consideramos que es una falta de respeto al proceso democrático de control de los presupuestos y a la necesidad que tenemos de conocer todos estos datos con tiempo para poder hacer propuestas y poder llevar a la gente estas partidas para que la gente pueda participar. Entonces, vamos a utilizar esta rueda de prensa para sacar unas cuantas propuestas nuestras y empezar diciendo que durante este verano se han visto unos titulares en los que el Partido Popular se hablaba de que la deuda ha sido pagada. La lectura que realmente hay que hacer es que los torreños han pagado la deuda que el Partido Popular generó hace años. Durante los años buenos de bonanza se hicieron obras faraónicas, como este ayuntamiento nuevo que tenemos, la oficina municipal, y con los años los torreños y las torreñas son los que han pagado esa deuda. De hecho, este año pasado había un remanente de más de un millón de euros, un millón doscientos mil euros, que se dedicó a pagar la deuda. O sea, se le dio al banco. Nuestra propuesta va por la línea de que si ha sobrado, entre comillas, si ha sobrado un millón de euros, queremos que ese millón de euros sea para inversión en el pueblo, para mejorar la calidad de la vida de la gente. Queremos que la gente participe. Si hay tanto dinero, nuestra primera propuesta sería que aproximadamente un tercio sea para presupuestos participativos reales. O sea, llegar a los barrios, explicar a la gente si hay tanto dinero, ¿qué es lo que querían ustedes hacer? Guiar a la gente, explicarles que hay una parte del presupuesto que es para inversión. Hay una gran parte que no, que es para pagar los sueldos, para pagar la luz, etc. Pero hay una parte que aproximadamente nosotros proponemos que sea un tercio de ese millón y pico entre trescientos y cuatrocientos mil euros, para que la gente en los barrios tome conciencia, haga propuestas y eso sí que son unos presupuestos participativos. Esa es nuestra primera propuesta. Haríamos asambleas en los barrios, por supuesto, centros vecinales, etc. Parece ser que la estrategia es que el Partido Popular, para rellenar la casilla de presupuestos participativos para decir que lo han hecho, tiene la estrategia 2025, que habrán escuchado ustedes. Esto para nosotros es una estafa y un fracaso en el modelo de participación que nosotros defendemos. Hay una serie de personas que representan, una serie de grupos que representan a otra serie de personas que se supone que son los que representan al pueblo. Son unas asociaciones y que en total están entre el 1 y el 2% de la población representados. Entonces, en el ayuntamiento, siguiendo la estrategia 2025, entre unas 15 o 20 personas se supone que ya están... son las personas que deciden y se supone que eso ya es participación ciudadana. La inmensa mayoría del pueblo de Las Torres no se entera de nada, no se entera de lo que está pasando aquí. Por eso nosotros, lo repito, queremos ir a los barrios y queremos explicarle a la gente directamente habiendo tanto dinero, ¿usted qué haría? Esa sería nuestra primera propuesta. Pues eso, voy a remarcar de nuevo la idea que queremos que estos presupuestos sean participativos. Es la hora de la gente. Si ya hemos pagado la deuda, eso significa que hay un dinero o que se puede generar un dinero a partir de ahora, que se invierta en calidad de vida en el pueblo. Eso es lo que estamos hablando desde arreglo de calles, arreglo de viales, cursos de formación, toda una serie de cosas pero que sean directamente inversión en el pueblo. Voy a hacer una serie de propuestas, una serie de líneas generales que proponemos para el año 2018. Nosotros creemos que tiene que haber inversión para la creación de empleo y para superar la desigualdad. Nos parece que la idea más importante es esa. Inversión para que la gente más necesitada, con más dificultad para encontrar empleo, lo pueda hacer con la ayuda de nuestro ayuntamiento. Hay una necesidad también de viviendas para uso social. En todas las torres de cotillas no hay una sola vivienda de construcción para uso social. Estoy hablando, por ejemplo, de los casos de mujeres maltratadas. Hay casos de mujeres maltratadas en nuestro pueblo que se han visto en la situación de tener que salir de su casa y no tener dónde meterse. Y en las torres de cotillas no hay una solución para este problema. Esto sería en casos extremos, pero hay otros casos que no son tan extremos. También tenemos que defender el tema de la vivienda social para otras personas que simplemente no pueden acceder a una vivienda como está el mercado ahora mismo. Tenemos que hacer inversión para superar la violencia de género y generar un plan de igualdad. Eso es así de sencillo. La inversión que hay ahora mismo es ínfima. Son 13 o 4.000 euros para el centro de atención a las mujeres. Y es un centro de atención que cuenta con más de 600 personas. 600 mujeres durante este año han ido a pedir ayuda. Y el presupuesto con el que costa es 4.000 euros para planificación. Nosotros defendemos que hay que aumentar eso. No solamente para ayudar a esas mujeres y a las personas que trabajan en este centro, sino para concienciar y para educar a la población en este problema de la violencia machista o violencia de género. Otra propuesta es que queremos inversión en un plan integral de prevención y educación para la salud. Para que contemple el uso de hábitos saludables, deporte, alimentación. Y eso simplemente no sale porque sigue. Hay que educar a la gente. Queremos que haya dinero público destinado para eso. No solamente para llegar a los institutos y a los colegios donde se den charlas, sino para que se haga conciencia en todos los ámbitos de la sociedad. Queremos inversión y apoyo para el desarrollo del comercio local y los autónomos. Eso significa que la gente que trabaja aquí, que se busca la vida por sí misma, que tenga apoyo, todo lo posible, porque eso genera bienestar aquí. La pequeña empresa es la que genera bienestar dentro del pueblo. No la gran empresa. Entonces, nosotros queremos que haya un desarrollo, o sea, inversión en ese tipo de desarrollo. Queremos una inversión racionalizada de las fiestas. Hemos visto como este año, según una de las partidas que aparecen aquí, la partida para fiestas parece que aumenta de 122.000 euros a 150.000 euros. Eso es muchísimo dinero para unas fiestas. Aún así, lo importante no es que sea mucho dinero, sino que están muy mal repartidos. La primera idea es que el 90% de ese dinero se queda en las fiestas del pueblo. Pero si queremos fiestas, ocio y cultura, lo que nosotros defendemos es descentralización. Las pedanías, los barrios reciben 3.000 o 4.000 euros cuando sus fiestas también son importantes y la gente también tiene derecho a disfrutar de ese ocio y ese espacio. Racionalización no solamente es descentralizar, sino también el hecho de que las fiestas sean para todos. Todos sabéis lo que ha pasado en la fiesta última, donde no había actividades para niños, ni para jóvenes, ni para mayores realmente. Las pocas actividades que había estaban concentradas en el alcohol y actividades de pago, como el tema de, bueno, no pongo ejemplos, pero actividades específicas para niños y para personas mayores. Eso simplemente se puede hacer con la misma inversión que hay, incluso con menos. Pero lo que hay que hacer es racionalizarlo, hacerlo bien. Defendemos también inversión en la conciliación familiar para superar las desigualdades. Por ejemplo, un plan con espacios municipales y actividades para los niños, los menores, los niños de entre 3 y 14 años por las tardes, donde los padres trabajan o simplemente no pueden meterlos en otro sitio, pues necesitamos una red de espacio municipal para que tengan ese espacio donde se hagan cursos, donde se hagan los deberes, donde puedan estar con seguridad y usando el tiempo correctamente, activamente. Queremos también, o proponemos también, inversión y apoyo al asociacionismo, a todas las asociaciones, a todas las asociaciones, en especial aquellas que trabajan por la gente más necesitada. Y hay unas cuantas asociaciones de este pueblo que lo hacen, desde el desarrollo de ideas para que los parados vivan mejor, hasta gente que recoge comida, ropa, hay distintas asociaciones que queremos apoyo para esas personas. ¿Por qué queremos desarrollar el asociacionismo? Porque es fácil, a través de una asociación, que la participación crezca y queremos que el pueblo participe realmente. No es la única manera, pero una manera importante. Queremos también mejorar, o proponemos también, mejora de infraestructuras viales y peatonales, con un plan de inversión para la superación de barreras arquitectónicas. ¿Vale? Arreglar desperfectos, el tema de bordillos y barreras de movilidad. El tema de cómo están las aceras en ciertos barrios y cómo hay en algún sitio, incluso hay farolas dentro de la acera, para que todo eso sea fácil de... O sea, que sea fácil transitar con nuestro pueblo y con seguridad. Tenemos otra serie de ideas, pero no quiero extenderme más. Por ejemplo, el plan integral de la juventud. No tenemos todavía desarrollado la idea del centro de jóvenes, donde haya un centro con dinero municipal, donde se puedan desarrollar tanto el ocio, la cultura, y que no tenga que estar en la calle. Nuestros jóvenes en las torres de cotidio al mismo no tienen dónde ponerse, no tienen dónde meterse. Entonces, pues, queremos ir por ese camino. Otra idea que se me ocurre es un cineclub y otra serie de ideas, pero he dicho que no me voy a entender mal. Simplemente quiero poner en conocimiento de los torreños, las torreñas, todo esto, y nada, y esperamos el apoyo. Esperamos el apoyo de la gente, porque ahora es el momento de la gente. Voy a recapitular diciendo lo que he dicho al principio. Si hemos pagado la deuda, si los torreños han pagado la deuda, significa que hay dinero. Por lo tanto, lo que queremos ahora es invertir en la calidad de vida. No hay otros proyectos faraónicos, como siempre. He oído por ahí también que querían trasladar la antena. Yo no quiero que... O sea, la antena realmente para nosotros no es una prioridad. Eso costaría un dineral. Sin embargo, pues, queremos cosas concretas. Y entre ellas, pues, el último ejemplo que se me ocurre es el tema de la defensa de la perrera, el tema de los animales. Tenemos una asociación de... Aquí en las Torre de Cotillas que recogen los animales y que están ahí en una situación ínfima. Queremos, al menos, cuadruplicar la cuantía que existe para esta asociación. Y que haya concienciaciones con el tema de la castración de gatos y perros, recogida de animales, etc. Aún queda mucho que trabajar en ese aspecto. En cualquier caso, pedimos el apoyo de la gente. He dicho que no me iba a extender y voy a cerrar aquí. Y pedimos el apoyo de la gente. Y espero que este vídeo sea, pues, una llamada de atención para que la gente vea cómo se están preparando los presupuestos y cómo queremos nosotros que se hagan. Y nada, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo. Sí, insistir nuevamente en que encontramos una falta de respeto que nos hayan proporcionado información sobre los presupuestos totalmente sesgada. Que nos hayamos enterado de que hay unos presupuestos participativos a través de la red social Facebook sin tener ninguna comunicación. e instamos al Partido Popular de las Torres de Cotillas a que se despede de las directrices del Gobierno Central, de sus homólogos y haga políticas para la gente. Desde Cambiar las Torres vamos a trabajar e impulsar por eso y también pedimos a los ciudadanos y ciudadanas que a su vez presionen.